Yo me llamo Sabina. Yo vivía en otro lado, porque cuando me quedé viuda, ya me quedé con mi hija. Así que bueno, esto en realidad era muy malo, viste. Esto no teníamos asfalto, teníamos asfalto por las neves que los hizo. Y mi familia es lo mismo, parte de mi familia, mi hija, mis nietos, ellos vieron, todo eso fue en la gestión de él que hizo. Y él se caminó todo treleo, porque te digo, porque lo vi con mis propios ojos, y no en el auto, caminando, pero ahora está todo malo, todo malo, malo, malo. Había más trabajo, ahora no hay, no conseguís trabajo, no conseguís. Hasta perdido tres trabajos, que no porque le dicen que no, porque no lo pueden sostener porque no hay plata. ¿Cómo antes lo había? Y ahora no lo hay. Y ahora, ahora mismo, te digo, la verdad es que el remedio no lo consigo, para mí. Él no tenía problema meterse en un ranchito, que como usted tomaba su mate, tomaba su torta frita con la gente que le daba. Y eso, eso, eso es un gobierno que vos ves que no tiene problema, y que toma un matecito con su gente, y charla, eso está bien. Yo no voto a él, no voy a votar a otro, porque siempre lo voté a él. Y mi pensamiento siempre fue, dije, mientras yo pueda votarlo, voy a votar a él. Porque él hizo muchas cosas que no había, muchas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!